Muy buenas tardes estimados, el día de hoy nos encontramos en el área de Santo Tomás de Alange, provincia de Chiriquí, República de Panamá. Nos encontramos en la finca del productor Víctor Araúz. Señor Víctor cuéntenos cómo ha sido su experiencia en cuanto al uso de este tipo de pasto y qué pasto sembró y también nos puede ayudar con la cantidad de kilos por hectárea que utilizó. Bueno la experiencia ha sido bastante positiva, en estos tres años que se estableció la parcela se utilizaron entre 8 y 10 kilos que era la recomendación por hectárea, al principio nos costó un poquito establecer la parcela porque no seguimos los lineamientos al pie de la letra, tuvimos algunas variaciones pero sí hemos alcanzado el éxito que necesitábamos y es que esperábamos también del híbrido. Lo más interesante es que en esta zona donde estamos los suelos son bastante pobres, franco arenosos, como ven pues son bastante planos y la agricultura extensiva aquí se utilizó por muchos años, degradando los suelos y la cobertura esta vegetal pues prácticamente es inexistente. Lo que sí hemos visto es el establecimiento positivo del híbrido, el desarrollo radicular ha sido muy bueno versus otras experiencias que hemos tenido anterior a esta, puntualmente con decumben, con brisanta, mombasa en su momento y han sido muy pobres el desempeño de estos materiales vegetativos. Muy bien. El tema que nos tiene en el negocio con este híbrido marcado es que el rebrote en lluvia, en la entrada de lluvia es muy bueno. En la época de verano aquí que es bastante fuerte, que son de 3 a 4 meses la escasez de lluvia. El híbrido se mantiene en una fase de latencia, si se mantiene, no desarrolla tanta cobertura vegetal, pero lo importante es que no se pierde del todo. Ya cuando entra la lluvia, nuevamente establecemos el cultivo con esa lluvia, lo elevemos el rebrote y hay un muy buen aprovechamiento. Esta parcela en particular tiene 3 años de estarse aprovechando con un pastoreo por franjeo, aquí tenemos cercas móviles y como ven pues el desarrollo del híbrido ha sido bastante buen. Hay bastante semillas, me comentaba el ingeniero que hay algo de semillas por ahí que viene rebrotando, que vienen haciendo, no todas, pero eso es un valor agregado que tiene este híbrido. Así que no hemos tenido problemas con salivazos, que también es lo que vende el híbrido. Y las experiencias en ganancias de carne y leche han sido muy buenas, que al final y al fallo, eso es lo que nos hace lograr estas inversiones, el retorno al bolsillo, que es lo que queremos. Así que gracias por la oportunidad, exhorto a las personas que tienen fincas ganaderas en zonas difíciles, que hagan sus pruebas con este híbrido y van a ver los resultados totalmente diferentes versus lo tradicional que ya tenemos. Versus alicia, versus humidícula, versus pangola, si hay ventaja competitiva. Otra cosa que le queremos consultar era que nos hablara de acuerdo a la palatabilidad del pasto y en cuanto a la entrada, ¿qué respuestas ve usted en el ganado en cuanto a su condición corporal y producción? Bueno, precisamente la condición corporal la mantiene muy bien. La entrada no la estamos llevando, que precisamente estábamos hablando ahorita con el técnico, que debemos bajarla todavía un poquito más. Hemos sido un poco conservadores precisamente por los temores que teníamos que se desapareciera en la parcela y vamos a bajarla un poquito más, vamos a meterle un poquito más de carga, hasta de tres a cuatro vacas por hectáreo. Así que ya eso ya es una ganancia. Excelente. Grande. Pues el establecimiento de esta parcela de camello ha sido muy, muy interesante. La verdad que versus otras experiencias que hemos tenido, sí fue positivo. Pues me comentan que hay otras variedades de híbridos, no sé cómo le dicen ustedes otras categorías, pero sí, esta me interesó, esta fue la que apliqué. Sabemos que la tecnología que manejamos en cuanto a la protección de la semilla es un incrustado. ¿Qué experiencia tuvo usted en cuanto a la germinación de este pasto? Bueno, al principio fue un poco difícil, pues no tuvimos como la técnica precisa para establecerlo, pero nos dieron una respuesta positiva, logramos establecerlo con las recomendaciones y el tema del boleo y tapar la semilla fue después lo que hizo que el cultivo saliera adelante, ¿no? De ahí las recomendaciones tanto del ingeniero y la ingeniera acá fueron precisas y hoy en día pues gozamos del cultivo ya debidamente establecido. Ok. Lo interesante de la propuesta de Disagro y de Papalotra es la confianza en el producto que ustedes están brindando. Tenemos la posibilidad de hacer siembras aquí en 30 metros sobre el nivel del mar en un área bastante caliente, donde llueve poco en comparación al resto de la provincia. Estamos gozando de la experiencia de otros pisos térmicos en la provincia también. Vamos a establecer otros híbridos que ustedes ofrecen, pero por la confianza que nos brindaron como empresa. Así que el que va a establecer algún cultivo Papalotra sabe que tiene esa referencia también. Con Disagro Panamá y Grupo Papalotra, sembramos para el mundo. ¡Gracias!